Buenaguato Loca, qué borracha, que se te ve y siempre andas de parra Aparece y pasa de fiesta a fiesta, buscando que te dé Loca, si eres buena, para su par, te dice la maestra Venga del bar, mi garganta eres una loca, deja ya de tomar Ya andas re loca, toma cualquiera, abre la bota a ver si te llenas Todos ya saben que a ti te gusta, toma solita hasta que la estruja Ya andas re loca, toma cualquiera, abre la bota a ver si te llenas Todos ya saben que a ti te gusta, toma solita hasta que la estruja Exclusivo DJ Toro Buenaguato Buenaguato Quiero que sepas algo, que solo soy borracho, un poco alborotado y bueno pa' bailar La gente ya me conoce Sé que trago por la noche a fumar con mis amigos, yo no trago sin tomar Todos me gritan que estoy borracho y que la plata me ando tomando Y que la plata me ando tomando Si lo que quiero es bailar Ya andas re loca, tú tienes que bailar Moviendo la cintura, saltando sin parar Si no bailas la cumbia, solo te quedarás Ritmo de buenaguacho Oh, oh pues Oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Están instalados al costado de la ruta Pa' sacarme unos besos la body me paró Le dije que te pasa pa' el hueveo me agarraste Sácate el uniforme que te la peleo igual Por hacerme el choro yo me quedé a pata Pa' sacarme de mi toco ahora yo me voy para tu casa Con tu mujer paco yo no me voy a agotar Porque en tu casa tú nunca estás pasando dos partes Tú te enriqueces yo le hice mejor me comí a tu mujer Con tu mujer paco yo no me voy a agotar Porque en tu casa tú nunca estás pasando dos partes Tú te enriqueces yo le hice mejor me comí a tu mujer Música Música Mira que loco que yo a ti te conocía Y te cambiaba por las tinas de la esquina Tú siempre fiel, mi mejor amiga Cumpliendo todas mis fantasías Mira que linda que es así como te quiero Porque eres tú la que cumple todos mis sueños Me llenaste de alegría Y no te importa si es para todos los días Y ahora que estoy tan solo Y se me fue la mina Te miro de reojo Si para que están las amigas Y ahora que estoy tan solo Y se me fue la mina Te miro de reojo Y mejor dime para qué Para que están las amigas Música Música Otro sábado más Estoy de la cabeza Con mi novia me dejó Con mi suegra de mierda Y chupamos cerveza No olvidé mis penas Ni de tanto tomar Que le he dado vuelta Estaba re loco Cojote y cerveza Y a mi casa Me tuvieron que llevar Música Otro sábado más Estoy de la cabeza Con mi novia me dejó Por mi suegra de mierda Música Y chupamos cerveza No olvidé mis penas Ni de tanto tomar Que le he dado vuelta Estaba re loco Cojote y cerveza Música Y a mi casa Me tuvieron que llevar Y chupamos cerveza No olvidé mis penas Ni de tanto tomar Que le he dado vuelta Estaba re loco Cojote y cerveza Música Y a mi casa Música Me tuvieron que llevar Me tuvieron que llevar Música 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 Música